No, gracias, estoy cansada. That's enough for today. I'm tired. Es suficiente por hoy. Estoy cansado. Don't tell me you're tired already. No me digas que ya estás cansado. No me digas que ya estás cansado. No me digas que ya estás cansado. I'm too tired. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. My mother was so tired that she went to bed early. Mi madre estaba tan cansada que se fue a acostar temprano. Mi madre estaba tan cansada que se fue a acostar temprano. Mi madre estaba tan cansada que se fue a acostar temprano. No me digas que ya estás cansado. You look tired. Pareces estar cansado. I was very tired. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Le puse algo de leche a mi café. Le puse algo de leche a mi café. Le puse algo de leche a mi café. I got nervous. Yo me puse nervioso. Yo me puse nervioso. Yo me puse nervioso. Meeting my old friend was very pleasant. Me puse muy contento de ver a mi viejo amigo. Me puse muy contento de ver a mi viejo amigo. Estaba febril de vergüenza. Estaba febril de vergüenza. Estaba febril de vergüenza. I got sick. Me siento enfermo. Me siento enfermo. Me siento enfermo He guardado el dinero en la caja fuerte He guardado el dinero en la caja fuerte He guardado el dinero en la caja fuerte I listened but could not hear any sound Me puse a escuchar pero no oí ningún sonido Me puse a escuchar pero no oí ningún sonido Me puse a escuchar pero no oí ningún sonido I put the bag on or beside the chair Pongo la bolsa encima o al lado de la silla Pongo la bolsa encima o al lado de la silla Pongo la bolsa encima o al lado de la silla I put on my trousers Me puse los pantalones Me puse los pantalones Me puse los pantalones I pretended not to be able to understand what he was telling me Le puse cara de no entender lo que me decía Le puse cara de no entender lo que me decía Le puse cara de no entender lo que me decía You will go to school Irás a la escuela Irás a la escuela With this train you'll go twice as fast Con este tren irás el doble de rápido Con este tren irás el doble de rápido Con este tren irás el doble de rápido Los alemanes son muy listos Los alemanes son muy listos Los alemanes son muy listos A gaze can tell anything Una mirada puede decir cualquier cosa Una mirada puede decir cualquier cosa Una mirada puede decir cualquier cosa Dicen que una mirada vale más que mil palabras Dicen que una mirada vale más que mil palabras Dicen que una mirada vale más que mil palabras Su mirada te dice que te ama Su mirada te dice que te ama Su mirada te dice que te ama At such times, I think of my family, not my friends En esos momentos pienso en mi familia, no en mis amigos En esos momentos pienso en mi familia, no en mis amigos En esos momentos pienso en mi familia, no en mis amigos Por unos momentos, hubo completo silencio Por unos momentos, hubo completo silencio Por unos momentos, hubo completo silencio I'll be ready in a few moments Estaré listo en unos momentos Estaré listo en unos momentos Estaré listo en unos momentos Papá está haciendo la cena en la cocina en estos momentos There are times when I find you really interesting Hay momentos en los que te encuentro realmente interesante Hay momentos en los que te encuentro realmente interesante Hay momentos en los que te encuentro realmente interesante En momentos como este, no hay nada como el pelo de un perro En momentos como este, no hay nada como el pelo de un perro Es uno de esos momentos Es uno de esos momentos Es uno de esos momentos Hold still Mantente quieto Mantente quieto Mantente quieto Stay still for a moment Quédate quieto por un momento Quédate quieto por un momento Quédate quieto por un momento I felt bad Me sentía enfermo Me sentía enfermo Me sentía enfermo I know what I felt Sé cómo me sentía Sé cómo me sentía Sé cómo me sentía I was uncertain I was uncertain of my ability to do it No estaba seguro de mi capacidad para hacerlo No estaba seguro de mi capacidad para hacerlo No estaba seguro de mi capacidad para hacerlo I didn't feel well But I went to work No me sentía bien pero fui a trabajar No me sentía bien pero fui a trabajar No me sentía bien pero fui a trabajar He felt at home Él se sentía como en casa Él se sentía como en casa Él se sentía como en casa He felt tired Se sentía cansado Se sentía cansado Se sentía cansado I was not feeling well No me sentía bien No me sentía bien No me sentía bien I felt completely happy Me sentía completamente feliz Me sentía completamente feliz Me sentía completamente feliz Because she felt sick Porque se sentía enferma Porque se sentía enferma Porque se sentía enferma Porque se sentía enferma I felt lonely Me siento solo Me siento solo Me siento solo Hey everyone, please listen Listen to what the teacher says Escuchen lo que dice el profesor Escuchen lo que dice el profesor Escuchen lo que dice el profesor I just want to rest Solo quiero descansar Solo quiero descansar Solo quiero descansar Solo quiero descansar It's very important to get enough rest It's very important to get enough It's very important to get enough suficiente. Es muy importante descansar lo suficiente. I just need to rest a little. Solo necesito descansar un poco. Solo necesito descansar un poco. Solo necesito descansar un poco. I'm going to rest before I go out. Voy a descansar antes de salir. Voy a descansar antes de salir. Voy a descansar antes de salir. I must rest. Debo descansar. Debo descansar. Debo descansar. I think you should get more rest. Creo que necesitas descansar más. Creo que necesitas descansar más. Creo que necesitas descansar más. I want to rest. Quiero descansar. Quiero descansar. Quiero descansar. You can rest. ¿Puede usted descansar? ¿Puede usted descansar? ¿Puede usted descansar? It doesn't sound like I'll get any rest. No suena como que fuera a descansar. No suena como que fuera a descansar. No suena como que fuera a descansar. I have no time to have a rest. No tengo tiempo para tomarme un recreo. There is a big market for coffee. Hay un gran mercado para el café. Hay un gran mercado para el café. Hay un gran mercado para el café. The market is big. El mercado es grande. El mercado es grande. El mercado es grande. I saw you know who at the market today. Hoy vi lo que tú ya sabes en el mercado. Hoy vi lo que tú ya sabes en el mercado. The first time, she wasn't very firm with him. La primera vez, ella no se puso muy firme con él. La primera vez, ella no se puso muy firme con él. Su contrato es por un año más. Sé que he sido dura contigo. Sé que he sido dura contigo. He erred on the side of severity. Él se pasó con la mano dura. Él se pasó con la mano dura. Él se pasó con la mano dura. The play lasts two and a half hours. La obra dura dos horas y media. La obra dura dos horas y media. Después de todo, nada dura para siempre. La obra dura dos horas y media. Esta cama es demasiado dura. Esta cama es demasiado dura. Life is hard, but I am harder. La vida es dura, pero yo lo soy aún más. La vida es dura, pero yo lo soy aún más. La carne es dura, pero yo lo soy aún más. La carne es dura, pero yo lo soy aún más. The meat is tough. Vista de lejos, esta piedra se parece a una cara humana. La mayoría de la gente piensa que el hombre no debe comer carne humana. Es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana. Si no fuera por el agua, la vida humana sería imposible. Si no fuera por el agua, la vida humana sería imposible. Siempre hay algo bueno en la locura humana. 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 Es una idea estúpida. Es una idea estúpida. Es una idea estúpida. Es una ley estúpida. Es una ley estúpida. Es una ley estúpida. Esa fue una idea estúpida. Eso es lo más estúpido que he dicho jamás. Eso es lo más estúpido que he dicho jamás. Eso es lo más estúpido que he dicho jamás. Es una ley estúpida. Es una ley estúpida. La gente es tan estúpida. La gente es realmente estúpida a veces. La gente es realmente estúpida a veces. Soy tan estúpido. Es una ley estúpida. Es una ley estúpida. Es una ley estúpida. No es tan fáciles. He was in good spirits. Él estaba de buen humor. He is rarely in a good mood. Él casi nunca está de buen humor. Él casi nunca está de buen humor. He is in an angry mood. Él está de mal humor. Él está de mal humor. No estoy de humor para ayudarte. I was in good spirits. Estaba de buen humor. Estaba de buen humor. Estaba de buen humor. From the look on his face, he is in a bad mood now. Por la cara que lleva, ahora está de mal humor. Por la cara que lleva, ahora está de mal humor. Por la cara que lleva, ahora está de mal humor. Estoy de un humor terrible hoy porque no tengo suficiente dinero. Estoy de un humor terrible hoy porque no tengo suficiente dinero. Estoy de un humor terrible hoy porque no tengo suficiente dinero. He's in a good mood today. Hoy está de buen humor. Hoy está de buen humor. Estoy siempre de mal humor. Estoy siempre de mal humor. Estoy siempre de mal humor. Los niños no son bienvenidos. Usted será bienvenido a donde quiera que vaya. Usted será bienvenido a donde quiera que vaya. Usted será bienvenido a donde quiera que vaya. Bienvenidos a nuestra primera clase de francés. Bienvenidos a nuestra primera clase de francés. Bienvenidos a nuestra primera clase de francés. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. En esta segunda clase del nicho. I thought we were welcome here. Pensé que éramos bienvenidos aquí Pensé que éramos bienvenidos aquí Pensé que éramos bienvenidos aquí No conocía esa canción No conocía esa canción I didn't know about his plan No sabía nada de su plan Nobody there knew him well Nadie ahí lo conocía bien Nadie ahí lo conocía bien I thought I knew them Pensaba que los conocía Pensaba que los conocía Pensaba que los conocía He knew me Él me conoció 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 Gracias.